El Tribunal Administrativo Federal Alemán ha determinado que la joven musulmana que pidió quedar exenta de las clases de natación por tener que nadar junto a otros chicos, debe asistir a esa asignatura. La demandante alegaba a instancias de su abogado que el Corán no solamente le impide mostrar su cuerpo a otros hombres, sino ver el cuerpo de otros chicos. No quiero ir a las clases de natación en la escuela si los chicos también participan. Lo haría privadamente para aprender a nadar. Soy una persona normal y quiero mi libertad, mi libertad religiosa. Escolarizada en Frankfurt, la chica que tenía 11 años cuando sucedió el caso en 2011 recibió un suspenso al negarse a participar en la clase. Ella apeló hasta llegar al máximo tribunal. Tenemos una regla básica, que todos naden y esto debe ser firmado por todos los alumnos cuando se registran en esta escuela, asegura la responsable. La justicia alemana considera que el uso de un bañador de cuerpo entero apodado Burkini ya garantiza su libertad religiosa. En Suiza, en mayo, un tribunal también obligó a una chica musulmana a continuar con sus clases de natación.